Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos consta